Bueno, ellos van a interpretar una danza que se llama Escondido. Es una danza de gran caudal expresivo, donde la pareja simula esconderse uno del otro. Se bailó desde el año 1820 hasta el siglo XIX. Fue practicada en las regiones de Cuyo, Tucumán, La Rioja, Catarse. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar en este acto. Gracias a la vice-directora que nos ha permitido disfrutar y participar con ustedes. Quiero destacar la buena disposición de Francesca Quintana y Benjamín Hermosilla, que van a bailar con nosotros en Escondido, después con otra agrupación. Así que fuerte el aplauso para ellos y para todos. Vamos por el recorrido. Vamos por el recorrido. Los vientos del recuerdo nos hacen escuchar, como santiagueño de grave replicar. Vamos por el recorrido. O sea, vale. Vamos por el recorrido. Vamos por el recorrido. Vamos por el recorrido. ¡Señor del beso, ando con dos años, son cosas de este marco y caminan allí! ¡Golgao a mi me cuanta, a la fiesta llegó, con dos a la bandera que al paisano alegró! ¡Edo de ver a un ojo de cantón, hermano de Malambo, su danza compañía! ¡Golgao a mi me cuanta, a la fiesta llegó, con dos años, son cosas de este marco y caminan allí! ¡Venga, venga, venga, eso! ¡Y se acaba! Un poco de ayer, un poco de la paz Mi corazón ya llora y quiere respirar ¡Venga, aplauso!